Soy una princesa recién graduada de la universidad. Bienvenida a Genova. Bienvenida, princesa. La princesa debe despejarse para poder tener el trono. Totalmente. Es enamorarte. Enseñaré lo que es el verdadero amor. ¿Cómo haremos que pase? ¿Quién se podría enamorar de verdad en 30 días? Es parte de una antigua tradición. Esto es un trampa. Te odio. ¿Qué yo aquí? El diario de la princesa 2. Yo declaro que cualquiera puede ser princesa hoy. Hoy, en 13 horas, Argentina, en el maravilloso mundo del Ingen. El diario de la princesa 2. Gracias.